De costa a costa, el descontento y la desilusión es generalizada. A unos días de Navidad, lo que pudo haber sido el mejor regalo para la comunidad indocumentada, no llegará. Estamos enojados, pero listos para continuar esta lucha, porque sabemos que los demócratas tienen el poder, para eso los pusimos allá. El rechazo al Plan C es el tercer golpe a una propuesta que contemplaba una protección temporal de la deportación para millones de indocumentados y la autorización de empleo por 10 años o hasta el 2031. Desde hace muchos años que nos vienen prometiendo esto, que la famosa enchilada nomás quedó puro chile, ni tortilla humo. Andrea salió hoy en Washington a la calle como muchos compañeros indocumentados. Todo lo que yo tengo, mi futuro, en las manos de ellos, del Congreso, y no saber qué va a pasar mañana. Es difícil y causa mucha depresión. Senadores demócratas hablan ya de un Plan D y empujar por ciudadanía para indocumentados. Esta decisión de la parlamentaria es cruel y es no americana, porque no muestra la más mínima empatía. A pesar del revés, expertos recomiendan que aquellos que tienen la posibilidad de presentar un trámite migratorio, que lo hagan inmediatamente. Si después hay un plan, usted ya tiene un trámite de residencia pendiente y podría seguir.